Julia, una joven admiradora de Julián Álvarez, ha ganado popularidad en las redes sociales debido a su gran fanatismo por el jugador argentino. Su perfil en TikTok, conocido como JuliHu, cuenta con más de 200.000 seguidores y está repleto de videos que muestran su amor por River Plate y, en particular, por Álvarez, quien ahora juega para el Manchester City. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, Julia se volvió aún más popular en la plataforma, ya que cada vez que la selección argentina jugaba, ella lucía orgullosa su camiseta celeste y blanca con el número 9 y la cara del Hombre Araña, en honor a Julián Álvarez. Recientemente, Julia fue el centro de atención debido a un momento especial durante su séptimo cumpleaños. En el perfil de Instagram administrado por su madre, se puede escuchar a la niña emocionada al recibir un mensaje sorpresa. Con gran expectación, Julia espera ver el video y se emociona al reconocer a su ídolo, no. Es Julián. Pero, ¿es Real Mami? En el video, Julián Álvarez le habla desde Manchester, agradeciéndole por su cariño, apoyo y por siempre haberlo respaldado. Expresa su deseo de conocerla en persona y le desea un muy feliz cumpleaños. Las palabras del futbolista conmovieron tanto a Julia como a todos sus seguidores. Este emotivo gesto muestra el impacto que pueden tener las acciones simples pero significativas de las figuras públicas en la vida de sus admiradores más jóvenes. Además, resalta la importancia de la conexión emocional entre los ídolos y sus seguidores, que va más allá de los logros deportivos y se centra en el afecto y la admiración mutua. No, es un mensaje, ¿no? Sí, es un cumple. Pues hay un mensaje de alguien que yo creo que te va a sorprender. ¿De verdad? Y vamos a ver quién es. Alfonso se lo define. A ver. Mira. Los temores. Mira. No, es Julián. ¿Es Real Mami? ¿Qué hacemos? ¿Le damos al video? De luego. A ver. Hola, Juli, ¿cómo estás? Acá te vas a olvidar de tu mancha Te gustaría mandarte este video Primero que nada, para agradecerle por todo el camino Desearte un muy feliz cumpleaños Que los pases viviendo Los disfrutes de tu familia Que los de tus sueños Y nada, espero verte pronto para desconocerte ¡No! ¡No me lo creo! ¿Le has dicho al final desconocerte? ¡Tirá algo, no sé! ¡Está nerviosa, no sé! ¡Estoy muy nerviosa! Pero creo que llevo a decirle algo Julián, muchas gracias por esta felicitación Este, a la escuela me voy a ir Súper feliz Para mí estoy duro